Nosotros nos vamos de la casa. Serían capaces. Ustedes. Mis propios hijos. Estrella. Ángel. ¿Sí? Yo estoy con Héctor. También me voy de la casa. ¿Y tú, Ángel? ¿Vas a irte también con tus hermanos? Yo... Yo no sé. Ángel también se va. Se va con nosotros. Si esa es su decisión, la respeto. Pueden irse de la casa cuando quieran. Qué daño me ha hecho esta farsa, esta... Esta mentira. Ahora el pasado se ha vuelto en mi contra. ¡Est uma! ¿Verdad? La vida una. La vida una. ЕТ